Ven a darte un paseo por el bosque tenebroso de mi mente a ver si lo soportas, a ver si no te asustas a ver si eres capaz de ver lo que yo veo no apartes la mirada, a ver si eres capaz de entender lo que yo sé Ven, asómate al abismo del bosque tenebroso de mi mente mira lo que hay abajo, restos de las batallas he tenido que luchar hasta caer exhausta y a veces ser perdido hoy te quiero enumerar las batallas que gané Parece que al fin aquí hay un claro dentro del bosque tenebroso de mi mente Ven, siéntate junto a mí, aquí no tendrás miedo, verás como te encanta Yo siempre vengo aquí, aunque a veces me pierdo cuando ando despistada Este es el lugar donde nace la belleza, donde puedo estar tranquila No tengo otro lugar que sea más divino Saca unos bocadillos y disfrutemos desde aquí Y de la puesta de sol Saca unos bocadillos y disfrutemos desde aquí